Jajaja esta hora facil Vigales Sonido que envicia 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 El sonido es muy sick Lulo pa' cara no tiene mi drip Siempre es muy funny, le doy de ese dick 10 de 7, cae mal rich Cae mal rich Los más eratos y me fuman en bon Yo soy super satisfeo donde en bow Yo no soy tigere pero le reviento la cabeza Figueres Le reviento la cabeza Incluso dinero lo reparto en la mesa Digo lo que quiero porque vengo de la nada Ellos quieren plomo pero traje la granada Le reviento la cabeza Incluso dinero lo reparto en la mesa Digo lo que quiero porque vengo de la nada Ellos quieren plomo pero traje la granada Sonido que envicia Eso es un cuento me como a Alicia Ella se pierde porque es la ficticia El de Meta de cuadros de la pisa Sonido que que, sonido que envicia Sonido que que, sonido que envicia Sonido que que, sonido que envicia Sonido que envicia, sonido que envicia Sonido que que, sonido que envicia Sonido que que, sonido que Sara fácil Flow trap, adictivo como crack No me importa el rhythm cuando tengo todo el cash Yo vi no to' este game Negro me repite porque sabe sueno bien Ellos no lo admiten pero YouTube da replay Ella la quisiste porque ve que estoy low girl Sueno fresh, sueno fresh, sueno fresh Estilo muy versátil, mis compadres ando flex No me importa el beat, solo tiro toda la creme Listo está el beef, de receta like cocaine Tiro creme, mírame, sueno fresh Estilo un diamantado, solo mira mi cartier Soy de Costa Rica, es de chefe, el sueño es mierda Ahora acostumbrado, solo trape en el papel Ya no de colores, ya no de colores Ya no de colores, ya perdieron sus matices Ahora todo es negro, ahora todos somos grises Parte del pasado, ahora oro donde pise Tiles, vengo con venero como si fuera Belice Ella es la que busca porque quiere que la pise Yo las besé, yo, yo las besé Yo las besé, después de las doce Están demoniaca, más usted ya conoce Muy diamantado, solo mira mi rosé Desde que yo la rosé, quieren hipercose Yo le doy oro rosé, tiro fresco, yo lo sé Para eso yo José, soy montanado José Alimaña, tengo todas las mañas Tiro muy fluido, aquí tus balas siempre fallan Estoy lleno de barras, con toda la grasa Yo no soy de tramas, no pego la brasa Yo llegué su paca, listo con la flaca Listo el maletín, yo a hacer el magazín Ellos me dicen que no y yo les digo ya que sí, fuck Ellos me dicen que no y yo les digo ya que sí, fuck Yo les digo ya que sí, fuck